La gente aquí se agarra como personal eso, de que eso es lo que uno dice, no me gusta la barra, ya dice, hay que ver que tienes la barra. ¿Sabe por qué me gusta a mí aquí? Porque yo lo que hacía diariamente era ir a jugar a la playa, porque en la tarde se ponen eso. Sí, todas las tardes. ¿Quién es? Todas las tardes. Los bolos los que ponen a jugar, ya no va. Como que no he venido yo a la playa a las tardes, pues sí. Sí, mira, a ver, por ejemplo, vaya, uno le agarra un cariño especial al lugar donde uno ha crecido. Por ejemplo, Las Palmas, Las Palmas no es bonito, pero, ajá, feíto, pero yo siento como es un cariño especial ahí, porque ahí crecí yo. Entonces, qué mal, ajá, pero yo no voy a ser tan psicópata maníaco de que si alguien viene y dice, no, vea, colonia horrible, cuando estaba allí en el marero decía, no, hombre, peligroso. Y yo decía, pues sí, la verdad, ajá, el tufo, cabal, el aceluate que pasa, pero yo si fuera loco me pudiera decir, ah, no le gusta, no le gusta las palmas, entonces no pueden venir a las palmas. O sea, tampoco me quiero referir a que también hay gente, toda la gente en Málaga, porque una persona, una persona no puede hacer, una persona no puede hacer este, ajá, no puede venir a todo lugar, porque hay personas que sí son bien humildes y que vivas, o sea, hay gente que de buen punto. No, es que cuando yo digo la barra, me refiero a la playa, a mí no me gusta la playa, en general no me gusta la playa, y como digo, no. Es que usted explique que a usted no solo la barra no le gusta, no le gusta la playa. Es que yo no voy, yo no voy, yo no voy, la playa general, playa en cualquier lado. Vaya, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, cuando vamos a Cancún, ¿a dónde vamos? A los cenotes, a la mar, ni siquiera vamos y nos metemos. Y enfrente de la playa. Y ahí es bonito porque el agua turquesa, la arena blanquita y todo. Y usted siempre ha notado, yo, que solo los cenotes gustan, ahí es lo que menos visita. Pero, ¿a quién no hay cenotes? ¿Tú le gustan los mariscos también? No, tampoco los mariscos me gustan, o sea, sí como, pero no soy como la besi, que hay que los camarones, que lo eso. A mí me encantan los mariscos, me encanta la playa, me gusta el mar, me gusta el sol, el sol. ¿Qué tal a todos les gusta? ¿Les gusta a Gordomero también? Yo puedo estar sudando, pero yo prefiero sudar y no estarme morir en frío. Bueno, vamos a ver el sol desde la besia, la playa. Solo antes de allá, a la presa. Es bonito aquí que toda la tarde, pues uno disfruta el atardecer, tal vez cómo se mira. También de la presa, pues... No, en realidad creo que llega el momento que ya toda la vida ha vivido ahí, te aburre. Sí, aburre. No, no me aburre. De chiquita he vivido todo el tiempo en la barra, no en la barra, sino que en el zapote, va. Desde pequeña a mí me llevaban a pescar, y en mi papá y todo el tiempo fue que se fueron ellos, y ya me tocó vivir con mi abuela, ya me sí, y ahí sí me tocaba vivir así como en las ciudades, pueblito. Yo siento que para mí se marcó muy así, muy a fondo, porque fíjense que en la edad que teníamos nosotros, todos los bichadas, así como, digamos, así como Chepe, fíjense, quizás más grandecitos. Y lo único que hacíamos era de todos los de aquí, los reuníamos, agarrábamos cayuco, los íbamos para manglar, a fregar, a tirarnos de las ramas, así de, los tiramos de las ramas, o a veces, si no podías nadar, ellos mismos te enseñaban a meterte después del borbollón, a veces poníamos corchos, los veníamos en corchos, esa es la diversión de todos los días. Y eso es lo que te marca siempre, o a veces salimos por el fútbol y todo eso, se acostumbra a uno. A mí lo que me gusta aquí es que hay varios amigos que tienen que cuidar el rancho, pa, y nos vamos a las piscinas, y nos invitan, y nos invitan, y de gratis, no es necesario que vamos a alquilar un rancho en 200 y algo, sino que el que cuida el rancho, a veces nos dice, vamos, nos reunimos aquí, y nos reuníamos, y nos reuníamos a hacer tareas, y después de hacer tareas nos metíamos a la piscina a bañarnos. Ah, pero a mí en general no me gusta la playa, nada. Yo lo siento a usted como más de campo, o sea, más de montaña, pero sí, más de montaña, pero tampoco para vivir en la montaña, porque igual como dijo la norma, tenemos a tacos, a los naranjos y todo, pero cuántas veces como que yo de mi parte, ¡eh, vamos a quedarnos dos, tres días allá! No, nosotros nos gusta visitar el rancho. Prácticamente nos gusta visitar. ¿Sabes lo lindo que es ser salvadoreño? Es que usted en 45 minutos está donde usted quiera. Está en cualquier lado. En la montaña, en la playa, donde usted quiera. En la ciudad, en 45 minutos le queda. Sí. Es lo bonito de El Salvador. Sí, cabal es chiquito y tiene un montón de cosas. Viva El Salvador. Viva el grupo. Ah, ya después lo voy a decir, Bessi, para que te sientas bien. Que viva Metalillo. La gente me ha salido y no quieren. Sí, viva la barra. Sí, viva la barra. Huele rico a mí. Es una panela, mucho de panela. No, yo moco siento el más dolor. Diga viva la barra. ¿Tortuguita, por qué te gusta la barra vos? Por la vez. No, es que yo no, la verdad no sé, pero hay una cosa tan hermosa. No, yo he dicho, las tortugas te gustan porque aquí sale un montón de tortugas. Él no dijo que va. Él dijo que le gusta algo chiquito. Por eso le dije yo. Pero como tiene, ella quiere escuchar el nombre. Ay, Bessi. ¿Qué más señales quieres y le da? Sí, prácticamente. Hasta con humo le da señales. Memo. Vos, vos, coquero viejo. Sean todos, cada uno de ustedes, bienvenidos a mi humilde hogar. Gracias, gracias. Es muy grande. No, no, no. Es pero por lo menos aquí tienes sombra, amor. No, no, no es muy grande, va. No, mire, viejo se cansa en el día. La maga grande. ¿Sabes? Antes de entrar, amor, cómo está distribuido aquí? Son diferentes casas, familias. Ah, sí, son diferentes casas. O sea, aquí todos somos familia, va. Ah, familia. Todos somos familia, pero estamos divididos en diferentes... Por ejemplo, aquí vive mi bisabuela con el nieto. Y allá... Bueno, antes aquí era una casa de venas de coco. Venas. Venas de coco. Aquí vivíamos antes, en esta de aquí. Y estaba dividido en cabal con venas de coco en un cuartito pequeño. Ah, de mi abuela. Haciera de venas de hecho. A veces dividida con... Con nailos, con colchas, así se dividen. Ajá, cabal. Y para allá fue mi abuelo. Después fue que construyeron el ranchito de allá, donde empezamos a vivir con mis papás. Y con el tiempo, pues, se los dejamos a mis abuelos cuando nos fuimos para Popa, nosotros. Fue con el tiempo vivimos en Apopa. Ah, vivido allá. Sí, viví en Apopa. Cuando se puso bien peligroso ya y me dejaron una casita de amor ahí, fue que no me regresé. Estaba en como en noveno grado. Cuando me llegó una cartita de amor que me querían mucho. Entonces, me tuve que regresar para acá. Ay. Y una cartita de amor. No me imagino. ¿Qué lo querían, pues? ¿Qué queríamos? Sí. ¿Me querían ahí o no me querían ahí? Que lo querían mandar a los ángeles. Ajá. ¿Te sentías bien nosotros en la Barra de Santiago? Bien querido. Sí, bien querido. Después con el tiempo me di cuenta que era por envidia de un vecino ahí que había hecho eso. Pero ya me había venido. Pero siempre de parte de tus amigos queridos, de los muchachos queridos. Sí, después cuando vinimos, vinimos a alquilar una casita, despuesito de acá, vinimos a alquilar una casita pequeña. Y poco a poco con el esfuerzo de mis padres, nosotros echamos de las manos. Fue como hicimos en esa casita, humilde. Pero tenemos donde vivir, gracias a Dios. ¿Vos quién más? Ahí viven mamá, mi papá, mi hermano y yo. Vivimos los cuatro. Ajá. ¿Con ayuda de qué, Dios? ¿Cómo fue para hacerlo? Con la ayuda de Dios y el esfuerzo de mis padres. ¿Trabajaban ellos a dónde? Mi papá trabajaba en el restaurante, en el restaurante Acajuto. Trajo mi papá. ¿Allá en Acajuto? Ajá. Pues bueno, ellos andan en todas las sucursales. Ah, ok. Ajá, y yo como les ayudé, porque por ese tiempo estaba más pequeño, fue que yo era el ayudante de Albañel. O sea, no pagaron mucho de mano de obra, porque yo lo hacía. Ah, aquí también trabajaste vos. Sí, trabajaba en esta casa. Ok. El terreno ya estaba, era de alguien de ustedes. Este terreno se vinieron a cuidarlo mis abuelos, mis bisabuelos, el que falleció, del lado de San Miguel. De allá viene la gente. De San Miguel. Ah, pero es que por rato vos tenés el acento migueleño, va. Sí, es que eso se lleva en la sangre. Ajá, es que yo lo he escuchado así, con la S, la Z, algo así, lo he escuchado, el que hablaba así, yo decía que era, decía. Entonces tu familia viene de Oriente también. De Oriente y se vino a quedar con mi abuelita, que es del lado de Guaymango. La bisabuela. Mi bisabuela, Cholina. Vaya, entonces se quedaron y cuando vinieron aquí a la Barra de Santiago, todo esto eran predios nada más y vinieron ellos y vinieron a acercar acá. Pero solo esto no quiso agarrar más ni nada, solo vino a acercar y ya. Y vino una gente como que les compró supuestamente cava. Antes allá todo esto era monte y ya habían construido una casona más, la que ellos cuidaban. Y con el tiempo ellos dejaron de venir. O sea, les compró, les compraron, pero siguieron viviendo aquí mismo. Ajá, o sea, como que ellos eran los guardianes de este lugar. Ajá, ya, ya, ya. Como ya todo estaba como notificado o algo así, y ellos les compraron y ellos se quedaron como guardianes en este lugar. Con el tiempo las personas dejaron de venir y les dejaron este solar a ellos. De ahí nosotros fuimos después de esa casa. Bueno, ese horno que está ahí, ya lo van a ir a ver. Él tiene más de 50, 40 años. Cuapuchica, o sea, que han sido... Ese horno ha visto pasar generaciones de todos nosotros aquí. ¿Cuántos panes ha visto panaderos? O sea, que toda la vida han sido panaderos ellos. Sí. ¿Pero así para negociar o no más por...? No, toda la vida han sido ellos panificadores. Desde pequeños, mi abuela, con el día, empezó desde pequeñas a hacer pan, a vender. De ahí mis papás, mis tíos. ¿Pero venden solo la gente que viene a comprar aquí? No, ellos salen vender. Incluso cuando veníamos en el centro, ellos dijeron, ¡Ah, mi abuela! Ahí ven un carretoncito. Un carretoncito va, ¿eh? O sea, que lo hace y lo sale a vender. Y va hasta ahí arriba. Y todo. Y todo termina. Una pregunta es que mirar que yo... Desde que llegas al canal, yo no sé si vos soba, pero es que vos te pareces a un... No sé si se acuerda que llegaron, creo que para un en vivo o algo así. Un grupo de que cantaba. Era de cuatro... Que era un amigo de la Sofi. Pero es que se parece a uno de ellos. No, no, no. No, pero no va. No, no. Es que ni talento tenés, por eso te preguntaba. Son de Calderones o que hicieron ahí. Ajá. Ah, pero usted tiene a uno parecido a la cara de él. Por eso te preguntaba yo. Sí, fuera bueno. Los perros. Entonces, prácticamente la familia se quedaba aquí. Sí, aquí nos quedamos todos. Después que venimos nosotros a construir aquí, fue que empezaron a hacer las demás casas. Arreglos. Y cuando vos te acompañes con Nayeli, por ejemplo. Ah, no. ¿Qué fue es la casa? Ahí está la joya. Hasta la joya. Ah, ya tenés también allá. Sí, ahí está. Así que, y si no, el cuarto mío. Así me dijeron de Nana, mamita. ¿Dónde estoy con él? ¿Verdad que no? No, pero conmigo. ¿Qué es lo que hizo? Ni fuimos nada con Nana. ¿Pero por qué no quiso? Ah, camarada. ¿Usted ya está igual? Eh... Yo no le digo nada. Pero que no se ha muerto todavía Nana. Sí, todavía está bien. Puede cambiar los papeles. Ya va a cambiar los papeles. Dijimos al final, baja con Nana, dijimos que va a... Ay, no, estoy para Estados Unidos, que me la acuerdo. No, me fue. No, ahí para allá va a hacer. Ah, pues no, la empresa. Vaya, entonces, ¿cuántas familias diferentes viven aquí? Te veo uno, dos, cinco, tres, cuatro, cinco, cinco. Pero todas las familias tuyas, tus tíos, tus primos. No, mi familia es grande, está ahí en la playa, tengo familia, ya va. Pero la generación empezó de tus abuelos, aquí, bisabuelos. Sí, mis bisabuelos. De ellos empiezan todos. Ellos empezaron, tuvieron como uno viejo, doce hijos. ¿Quiénes son en realidad los panificadores aquí o los panaderos? ¿Son tu papá, tu abuelo? No, 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 no.